Super, muy bestia. Ya les lo he dicho a todo el mundo, de todas las fechas que he tenido en Sudamérica ha sido la más bestia. Fue increíble, la verdad. Así es realmente como me siento más cómodo. Estar acostumbrado también a veces a tocar en sitios muy grandes y que no tienen tanta alma, pero la disposición del club, con la gente de los lados, la gente detrás, la gente delante también muy cercana, porque la cabina no está muy alta. No creo que exista un D-Jockey que te diga que no le gusta ese formato. Es el formato favorito de todo el mundo, tener a toda la gente encima. Mi padre estudió carrera de piano y yo tocaba piano desde pequeño y también tocó baterías de los 9, 10 años. Entonces la musicalidad la empecé a desarrollar en el 2010 a través de un remix que hice para DXX, para Crystalize, que fue también otro hit. Eso me hizo darme cuenta de que se podía hacer música melódica, lo cual es lo que más me llenaba a mí, pero que también funcionara en la pista de baile. En mi caso fue bastante claro para mí. Hubo una época que tenía como visiones, una cosa un poco rara. Entonces me desperté un día y dije, no, hay algo aquí que yo no voy a estudiar, no quiero estudiar, quiero dedicarme a la música. Por suerte mis padres lo entendieron y lo apoyaron. Llegué a un acuerdo con ellos de que si en tres años no estaba viviendo de la música, yo volvía. Volvía a la universidad, yo tenía mi prueba de acceso, mi nota y todo perfecto para poder entrar otra vez. Y pasaron más o menos año y medio, dos años. Y ya estaba, sí. El que no arriega no gana, y eso es así. En la vida funciona así. La gente está acostumbrada a vivir en su zona de confort y lo más bonito de todo es salir de la zona de confort. Es arriesgado, es jodido, hay mucha competencia y mucho trabajo que hacer, pero todo el mundo, y más en esto de la electrónica, puede llegar a conseguirlo. Es curioso que me menciones lo de Córdoba y Valencia, porque ayer tocando sentía muchas similitudes con lo que siento cuando toco en Valencia. Se nota que hay algo como lo que yo sentí ayer un poco aquí, ¿sabes? Que algo se está gestando, básicamente. Hace cuatro o cinco años era mucho más complicado, los artistas no conocían la ciudad. Ahora los artistas conocen la ciudad y quieren venir, porque ya han oído de otros artistas, o de su agente, o de su manager, que la fiesta es muy buena. Entonces, todo el mundo quiere estar donde la fiesta es buena. Es una combinación de todo, un poco. El tener una escena local fuerte con DJs locales y productores locales es muy importante, porque eso al final es lo que va a fundar para que después vengan artistas y también sean eventos grandes, pero que no dependa solo del artista que se traiga. Por ejemplo, hace un mes que tenía a Tale of Us de invitados y se les canceló el vuelo. Ahora, había mucha gente que viene también a ver a Tale of Us y se canceló la misma noche del evento. Y lo que hice es que los Residentes tocarán más rato y yo tocarán más rato. Y la mayoría, o sea, todos los comentarios eran, no ha hecho ni falta realmente que vengan, porque la noche a nivel musical ha sido increíble, no ha hecho ni falta. Entonces, es un poco eso, el pilar de todo, no solo cuántos artistas traigas y cuántos eventos haya en la ciudad, sino la escena local y la calidad de esta como tal. Fire es mi segundo sello. Yo tengo otro sello que se llama Eclectis, que ese sello lo creé cuando me fui a ir a Berlín en el 2008. Son sellos y ideas diferentes. Fire surge como esa idea un poco también de, y esa inquietud que yo tengo por la música menos bailable, más a lo mejor más indie o más electrónica tranquila. Y es esa combinación de canciones, es decir, no son tracks como tal. Huyo de los tracks, los tracks los dejo para Eclectis y lo otro son mucho más preparación y mucho más trabajo y mucho más cariño en general con todo. Hay diferentes ramas, está la gente que hace tracks, sabes, que puedes hacer un track en un día y medio y ya está, y pues están las canciones. Las canciones tienen mucho más trabajo detrás y claro, algo que te ha llevado semanas o incluso meses a tenerlo listo, que al mes sea viejo, es un poco, es una locura. Entonces, para eso lo que se busca es darle el máximo amor y cariño a esos lanzamientos, con un trabajo pre y post, que no sea solo, bueno, aquí está el tema, ya ha salido, ya si queréis lo compráis y si no, o sea, ya viejo. Y yo tengo dos hermanos mayores, 12 y 11 años mayores que yo, y cuando yo tenía 12 o 11 años, ellos tenían 21 o 22, yo estaba yendo a Ibiza y me estaba entrando CDs y a los 16 años, yo nunca había estado en un club, un festival ni nada de nada, ni tenía interés en eso, hasta esa edad. Y decido ir a Ibiza con un amigo y nos vamos a la apertura de Amnesia. Primera vez que piso una sala, discoteca, club, todo, y encima era una apertura, un opening de Amnesia. Entonces, fue entrar y quedarme como impactadísimo de, wow, ¿esto qué es? Mirar a la cabina y decirle, amigo, yo quiero estar ahí algún día. Sí, muchísimo, demasiado igual. Dentro de un par de semanas abro un restaurante en mi ciudad. Soy súper fan. Crear un plato es crear un track, sí, sí, correcto, sí, sin ningún tipo de, bueno, ni de recetas, ni nada de eso, sino tu propio instinto y tu propio conocimiento de alimentos y el ir probando cosas hasta que dices, vale, esto con esto, esto, obviamente puedes coger influencias de otras cosas, de los platos que hayas probado, pero el crear algo tuyo propio es la misma sensación de crear una canción, sí. La música es, para mí es una manera de expresarme, también por el tipo de persona que yo soy, no soy tampoco súper extrovertido, soy un poco introvertido, pero con la música siento que puedo conectar con mucha gente y que puedo hacer feliz a mucha gente sin ni siquiera abrir la boca, básicamente, o sea, con lo que tú estás haciendo y la visión que tú tienes de la música, entonces es una manera de conectar con la gente y poder hacerle felices sin, básicamente, sin decir ni siquiera hola. Entonces, lo definiría así, sí.